Bienvenidos a Sala de Catas, un podcast con Leonardo Cano para Camon y Estrella de Levante. Desde Murcia, para el resto del mundo. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a la Sala de Catas. Tengo como un déjà vu de esto, como si esto lo hubiese vivido alguna vez. Hoy para mí es un honor tener junto a mí y poder compartir escenario junto a un gran escritor al que admiro. Sucede que este escritor antes fue una leyenda del fútbol, que lo vamos a hacer. No en vano, pues por su culpa y por la de sus amigos de la Quinta del Buitre, pues yo me hice madridista, a pesar de que mi padre es un ultra del Barça. Luego hice a mis hermanos, el pobre, tengo que pedirle perdón a mi padre por eso, pero bueno, Partheza me enseñó el camino, la luz. Y bueno, luego años después, él se convirtió en un gran escritor, como he dicho, nos conocimos en un premio literario en Barcelona, en una cena. Y pude conocer un poco mejor a la persona, a la gran persona, al gran tipo que había detrás de esa leyenda futbolística y literaria. Y es lo que me gustaría un poco que os sucediera también a vosotros hoy. Así que lo primero que os voy a pedir es que le deis una gran bienvenida con todos vosotros, mi amigo Miguel Pardezza. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te trata, Murcia? Fenomenal. Entonces, lo primero que quería preguntarte es cómo nació la idea, primero, de escribir estos artículos y luego de recopilarlos. Son unos artículos que están a medio camino entre el fútbol y la cultura, muy de tu estilo. ¿Cuál fue la idea primigenia de ellos? Vamos a ver, yo soy un escritor tardío y lo cuento un poco en la nota introductoria. A mí, yo he vivido siempre en una rara paradoja y lo contaba un poco Pasolini, Pierre Pasolini, que era cineasta, escritor, poeta y novelista y tal, vilmente asesinado en Ostia, en Roma en los años 70. Y él decía que a él siempre le llamaban para escribir temas culturales, temas de libros y tal, cuando realmente lo que a él le gustaba escribir era de fútbol. Pues, haciendo una especie de paralelismo, yo siempre pensaba que a mí, cuando me mandaban, me pedían que escribiera, siempre me pedían que escribiera de fútbol, cuando realmente a mí lo que me gustaba escribir era de temas culturales, temas literarios. Y yo, como soy un poco tramposo, pues a veces a los medios intentaba engañarlo. Claro, como solo me llamaba para escribir de fútbol, yo no quería escribir de fútbol, yo quería escribir de literatura, que es lo que realmente me gustaba y lo que me gusta. Pues intentaba escribir con una pequeña motivación, pues intentar hacer literatura, mejor o peor, no lo sé, el resultado obviamente solo lo puede decir el que lee. Y entonces hacía trampas, ¿no? Y el resultado fue esto, que fue la primera idea. O sea, los escritores principiantes, que siempre tienen tan lleno de dudas, no sabes si realmente lo que escribes merece la pena o no merece la pena, ¿no? Pues primero cometer dos pecados. Uno es incurrir en el tema autobiográfico, lo más socorrido, ¿no? ¿Qué todos hacemos? Escribir lo que tiene más cercano, ¿no? Hablar de ti mismo, de tu familia, de tal. Y el otro tema es de tus experiencias, ¿no? Entonces, bueno, pues esto me parecía una buena coartada, una buena excusa para intentar salir un poco, digamos, a la luz pública, a ver qué parecía, ¿no? Lo que pasa es que ese libro luego se quedó enterrado, luego salieron otros libros y esto finalmente cayó en un editor, David González, un editor sevillano, que dirige, pues es una editorial muy bonita, y lo gustó y, bueno, salió como salen tantas cosas. Y antes publicaste dos novelas, Torneo, que fue Premio Panenka, la mejor novela del año, y luego Angelópolis. ¿Puedes hablarnos un poco cómo fue esa decisión primera de lanzarte a escribir novelas? Porque yo creo que tú escribías desde siempre, ¿no? Incluso cuando estabas en tu carrera futbolística también escribías. ¿Cómo fue esa idea de decir, bueno, voy a escribir una novela? Porque no siempre, la gente no lo sabe, pero la gente cree que, bueno, si tú escribes bien, pues puedes escribir una novela, no es así. Tú puedes escribir muy bien y luego que no te salga una novela. Sí, claro, sí, sí. No, vamos a ver, es que escribir y escribir novela parecen lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, bueno, yo lo primero que escribí, yo cuando terminé mi carrera profesional en México, en el año 97, pues yo acababa justamente de terminar filología hispánica, entonces yo me tuve que plantear la gran cuestión de qué haces con tu vida, ¿no? Yo tenía 34 años, estaba casado, tenía dos hijos pequeños. Entonces, a mí el fútbol nunca me, está mal que lo diga, pero nunca me interesó especialmente como una forma de desarrollar mi futuro. A mí tampoco me puede ir en mi camiseta. No, no, pero es verdad, ¿no? Lo que pasa es que hace poco escribí un libro, también publiqué un libro de aforismo, ¿no? Que decía que la vida al final te termina encontrando de alguna manera, o sea, tu pasado te encuentra, ¿no? Sí. Y yo supe, me di cuenta que lamentablemente mi pasado me iba a perseguir toda la vida. O sea, yo lo he hablado, ¿no? Es decir, este país que es muy difícil, que te permite hacer dos cosas, regular bien, este país es muy difícil, ¿no? Decía Jacinto Benavente, lo decía, ¿no? España es un país muy raro porque eso admite el mérito con éxito, o sea, el mérito con éxito o el éxito sin mérito, ¿no? Entonces, claro, aquí, pues tú, si eres futbolista, vas a ser futbolista toda tu vida. O sea, eres lo que eres y aquí no se admite que una persona que haya desarrollado una actividad profesional X, pues que te pueda reinventar, porque siempre vas a ser el exfutbolista, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando empecé a escribir, pues yo había terminado la carrera de filología y lo que hice fue sencillamente, pues, intenté preparar una tesis sobre González Ruano, que me pasé dos años, casi tres años, en la Meloteca de Madrid, escarbando periódicos viejos, de los años de la República y tal, y escribí dos grandes introducciones a una antología muy grande que hice aprovechando el centenario del autor, que nació en 1903. Pero nunca me había puesto a escribir un libro de cierta autonomía creativa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo después de intentar hacer la tesis y hacer la tesis, pues me planteé qué hacer con el tema de la escritura, ¿no? Porque nunca había tenido la experiencia de escribir realmente durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, me salieron esos dos libros, ¿no? Que está basado un poco en mi experiencia y además en dos momentos que a mí me interesaban particularmente, que era el del inicio y el del final. Eso es como un poco el torneo, es como la forja del héroe, la forja del futbolista, y Angelopolis es como el ocaso. Claro, sí. Y yo creo que ahí, en los dos libros, como hacen todos los escritores, el fútbol es una mera excusa para hablar de otras cosas. Claro, sí. Yo sobre todo creo que te interesa mucho el tema del éxito y el fracaso, ¿no? Se ve sobre todo en el torneo. Sí, yo lo dije muchas veces. A mí la historia de un jugador solo me interesaba sus comienzos y su final. Lo que pasa en medio es una cosa casi irrelevante, porque, además, lo irrelevante es desde el punto de vista literario, porque eso se puede ver en las hemerotecas. Eso forma parte de la crónica periodística, pero no forma parte tanto del mundo literario, o por lo menos del mundo de la creación. A mí me interesaban los inicios, o sea, los sueños de alguien que empieza a hacer algo. Me da igual que sea. En este caso era futbolista, porque era mi experiencia personal. Pero cabe decir lo mismo para el mundo de la pintura, para el mundo de la música, ¿no? Desde que tú te descubres que tienes una vocación hasta que realmente llegas a hacer algo relevante que justifica el sueño, que justifica el esfuerzo, esa es la etapa que me interesaba, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en un niño cuando tal? Que, por cierto, son un inicio lleno de fantasías y de pesadillas y tal, ¿no? Y luego la otra etapa que me interesaba mucho era el final, ¿no? En el caso de un jugador profesional, con más razón, porque es un periodo muy crítico, porque, claro, el mundo te expulsa, o sea, te echa de lo que ha sido tu sueño. Y además te echa una edad en la que eres todavía muy joven, en la que te queda muchísima vida. Y en muchos casos resulta que es que seguramente es tu única pasión. Es una cosa que dices, bueno, hay gente que esto para la mayoría de la gente le cuesta entender. Es decir, es posible que haya gente que yo solo haya nacido para hacer una cosa en su vida. Y a los 34... Pero una cosa que exactamente, que a los 34 te expulsa, ¿no? Pero tú tienes que seguir viviendo porque eres muy joven, ¿no? Y ese drama me interesaba desde el punto de vista literario, que fue lo que hice. He hecho estos dos libros y ya me propuse no escribir nunca más de la cuestión, porque ya lo que tenía que decir ya lo había hecho, ¿no? Entonces ya no me interesaba. Ya como tema literario, a mí lo que pasara en medio ya no me interesaba. Bueno, pues vamos a pasar al cuestionario Sala de Catas, que lo empezamos siempre con una famosa pregunta que saqué del cuestionario Proust, que era, ¿cuál es tu pájaro favorito? ¿Mi? Pájaro favorito, porque me extrañó mucho leer el cuestionario Proust y ver que existía eso. O sea, imagínate, en el 1900 y pico se ve que cada persona tenía... Eso debía ser una pregunta habitual, porque la preguntaban en el cuestionario Proust. ¿Tú tienes algún pájaro favorito? No, no, yo de hecho tengo un amigo, Ricardo Álamo, que sacó un libro con dos cuestionarios. Uno era el cuestionario Proust y el otro era el cuestionario Bolaños. Sí. Cada una de las preguntas era más absurda posible, ¿no? Totalmente. Entonces, como las preguntas son absurdas, también te permite las respuestas absurdas, que eso es un poco... Lo que pasa, claro, que hay un mecanismo psicológico, ¿no? Para sacar el... Claro, entonces al final vale cualquier cosa, ¿no? Se puede sacar alguna interpretación y si me pregunta cuál es mi pájaro favorito, pues no sé, yo qué sé. Yo te digo, ya digo, no sabía si vas a tener un pájaro favorito, pero sí creo que en tu carrera lo que no tuviste era mucha simpatía por los loros. Sí, bueno, eso es un relato de un mutillero. ¿Qué sucedió con ese loro? Sí, los loros no me caen simpáticos en general. Bueno, no, bueno, eso es una adeuta que cuento de un mutillero, pero está muy fantaseado. Bueno, pero cuéntala, es muy interesante. Los escritores somos muy mentirosos, ya lo sabes, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Escribió para mentir y para engañarte. Pero, ¿ese mutillero existía o no? No, no existía. No me digas. Es una invención. No, qué bueno, qué bueno. Es una invención. Un loro al que... De un mutillero al que le... Sí, quería más a su loro que a su trabajo, sí. Pero es una metáfona al fin y al cabo, ¿no? Sí. Hay muchos profesionales, ¿no? Que en lugar de querer más a su profesión, quieren más a cosas adjetivas o que no tienen mucho sentido, ¿no? Pero sí, sí cuentas, que no sé si es cierto, que en tu vida has encontrado o has conocido a un mutillero muy, muy raro. Algunos que les gusta mucho su trabajo y otros que pasan totalmente del tema. Claro, claro, claro. Bueno, había un mutillero, ya murió hace tiempo, se llama Chomí, que fue un mutillero que tuvimos en Zaragoza. Que este sí era un personaje, porque este sí que era un trotamundo, había sido payaso, había sido mil cosas, ¿no? Y era especialmente gracioso, contaba muchos chistes y tal. Pero es un personaje singular del que no se sabe muy poco en el mundo del fútbol, ¿no? Sí, es claro. Aquí los focos van siempre orientados al que sale en el campo, pero detrás de lo que es un equipo de fútbol hay miles y miles de profesionales de los que no se sabe nunca nada y que obviamente, pues bueno, cada uno pues tiene su propia personalidad. Y eso es muy literario. Claro, eso es literario. Muy literario. Bueno, pues seguimos ahora con la presentación de la obra que nos han traído para acompañarnos hoy y siempre nos trae algún artista una obra. Hoy es de la diseñadora Beatriz Andújar. Normalmente intentamos, tratamos de adivinar el título, pero creo que ahí hay un spoiler. Es una diseñadora que escribe, que diseña sobre el partido del Real Murcia. Creo que ahí tiene dibujado el marcador que era del Real Madrid, era del Bernabéu en la época del Mundial, que creo que luego se lo vendió al Real Murcia. Y bueno, la obra se titula Historia Grana. y la he creado. Muchas gracias a Beatriz por dejarnos ahora. Un aplauso para Beatriz. Muchas gracias por regalarme la obra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ver, el cuestionario continúa con la pregunta del anterior invitado. A los invitados os pedimos y te pediré a ti que dejéis una pregunta al aire para el siguiente sin saber quién es. Tuvimos aquí al cantante Waltz y dejó una pregunta para ti. A ver si Ángel nos la pone. ¿Cuál es el animal más grande al que le ganarías en una pelea a puños? En plan rollo todo solo. Yo te la repito. Sin armas, en terreno abierto y tal. ¿Cuál es el animal más grande al que le ganarías en una pelea a puños? ¿Yo? Yo no le gano a nadie. ¿A quién le voy a ganar? ¿Tú no te has dado cuenta? No creo que le ganaste a nadie. Es que el tío como diría... La gente pequeña tenemos una... Bueno, si eres... Vamos a ver. La gente pequeña hay de dos tipos, ¿no? Hay pequeños que no aceptan lo que son y sacan una personalidad un tanto... ¿Eh? Olímpica, por decirlo de alguna manera y tal. Si quieren que tal, la cagan siempre. Y luego estamos en lo que reconocemos lo que somos y entonces procuramos no meternos en pelea. Es que el tío... Vamos a ver. Lo inteligente en la vida es no meterse en pelea cuando sabes que no vas a ganar, ¿no? Aunque sea concentrales. Yo imagino que alguna pelea concentrada has tenido que tener... Bueno, he sido protestó, pero... Es que el tío este... He intentado no engañarme. He intentado no engañarme. Pues Walls, que tampoco con esto... Con mi realidad, ¿no? Eso lo aprende con los años. Pues este cantante que no es muy alto decía que él creía que le podía a un pastor alemán, pero hostia, un pastor alemán... No, pastor es alemán, estás loco, ¿no? Imagino. De hecho, estuve otro día pensando cuando lo dijo, digo, ¿a qué animal le podría yo? Porque voy a tirar para abajo. Y yo pensé, digo, una gaviota, pero es que luego... Son cabronas. Son muy cabronas. De hecho, un colega mío estuvo intentando matar a una gaviota, y bueno, ahora eso no se puede decir por la ley de maltrota animal, pero también la gaviota se la había buscado, que llevaba un mes en el tejado de mi amigo, no dejaba vivir a nadie allí y había bebés, no podían dormir. Hostia, y no podían con ella, le tiraron de todo, creo que dispararon perdigones, luego, bueno, incluso cuando yo aparecía que estaba muerta, la metieron en una bolsa de basura y nada, seguía aleteando, tuvieron que aparecer eso el final de Seven y nada, o sea, que es muy difícil al final. Nada. Bueno, otra pregunta, ¿un trabajo con el que haya ganado dinero en tu vida que no sea jugando al fútbol? Un trabajo con el que... No lo sé. No, bueno, sí he ganado, bueno, con la literatura no he ganado dinero. Con la literatura, todo el mundo sabe que los escritores estamos forrados. Es un mundo de indigencia también, la literatura, pero bueno, sí he ganado algo de dinero, pero yo que sé, haciendo artículos, una época, cuando todavía en este país se pagaban los artículos, durante unos años estuve comentarista también, comentaba partidos para Televisión Española y tal, y comentarista en la radio y tal, pero bueno, para mí tampoco era un trabajo tal cual, me parece un poco insultante para la gente que trabaja. No, coño, cualquier cosa por la que te paguen dinero. pero me parece que no, vamos a ver, llamar trabajo, lo que yo hacía. Y un día como, hablando con él, los padres de, la mujer de mi hijo, que es abogado, le dije, y le dije, yo es que no, está feo que lo diga, pero lo voy a decir, le dije, yo es que no había trabajado en mi vida. Le dije, joder, pero ¿cómo me dices que no has trabajado en tu vida? Porque yo es que realmente, yo solo me he dedicado a jugar, era pequeño. Yo me fui con 14 años de la palma del condado, un pueblo de Huelva, Madrid, y en realidad para lo que yo hacía no era un trabajo, tal cual, o sea, un trabajo con tus ocho horas, es verdad que luego pasaban muchas horas, concentraciones, viajes y tal, pero para mí eso no era un trabajo, o sea, para mí era, pues mi pasatiempo, era mi pasión, lo que pasa que tenía la jodida suerte que encima me pagaba, y además me pagaba muy bien, entonces claro, para mí no, trabajar, trabajar, o sea, me parece, o sea, cualquier deportista profesional, es más, te diría, cualquiera que haga algo que está muy relacionado con su pasión, con lo que ha sido su vocación, es menos trabajo, es menos trabajo, yo creo, yo con todo el respeto, o sea, de verdad, eso no significa que no pases horas haciendo dos cosas, porque por ejemplo, escribí, yo escribo porque me apetece, pero claro, escribí sabemos lo duro que es, la gente lo ha hablado, muchas horas sentado, muchas horas sentado, y además, un destino incierto, tú no sabes realmente lo que te va a salir, tú no sabes escribir una novela y igual te sale un churro, pero incluso para hacer un churro tienes que estar muchas horas sentado. La novela son mil horas, mil horas con el culo pegado en la silla. Claro, tú lo sabes, para escribir igual 500 palabras un día, igual me tiro 4 o 5 horas, ¿no? Totalmente. Y claro, es un trabajo, sí, pero bueno, tampoco es un trabajo. Pero bueno, también has tenido el trabajo de director deportivo del Real Madrid. Sí, bueno, eso sí. Digamos, ahí me he colado, digamos que sí. Hay mucha gente que a lo mejor. Estuve 11 años, lo puedo considerar un trabajo. Se me ha olvidado, se me ha olvidado. Estuviste 5 años de director deportivo del Real Madrid. Sí, estuve 6 años en el Zaragoza y 5 años. Y es verdad, 6 en el Zaragoza y 5 en el Madrid. A ver, he investigado un poco, porque él estuvo de 2014 a 2019, creo, en el Real Madrid de director deportivo. Desde 2009 al 2014. 14, eso, al revés, 2009 a 2014. Y he investigado un poco, claro, eso fue la segunda venida de Florentino, que he investigado un poco los fichajes que se hicieron en ese punto, en ese momento. Claro, en el momento en que vino Cristiano, vino Kaká, Benzema, Modric, Ozil, Di María, Bale, pero también vino Drente, Sahin, Altingtop, Villarramendi, ¿cuáles te apuntamos? ¿A ti te apuntamos los buenos? No, yo creo que, vamos a ver, vamos a ver, en este caso, en el caso de los fichajes, yo creo que no se puede personalizar, los fichajes lo hace siempre el club. Claro, lo hace entre mucha gente, ¿no? Yo soy de esa opinión, lo que pasa es que en la estructura de un club de fútbol, pues hay diferentes áreas y diferentes facetas, ¿no? También tengo una cosa, al final las decisiones siempre pertenecen a las capas altas, ¿no? Entonces, bueno, pues en la toma de decisiones y en los análisis estructurales de las plantillas y tal, pues intervienen muchísimas personas y evidentemente atribuir los éxitos, los fracasos, yo soy de parte de lo que sea una cosa colegiada, ¿no? O sea, porque también es verdad que mucha gente dice, no, es que yo descubrí, yo inventé, joder, pero siempre se olvida que te salió fatal, ¿no? Claro, bueno, además que mucha gente se apunta al tanto, yo me lo traje a tal equipo, bueno, y de las categorías inferiores, y el de equipo no sé qué. Aparte de una cosa, y lo puedo decir porque estuve 11 años, tanto en el Zaragoza como en el barrio, una buena decisión a veces no da siempre un buen resultado, ¿no? O sea, el fútbol es muy curioso, es muy paradójico, porque a veces haciendo las cosas bien te pueden salir las cosas mal, y dices, ¿cómo es posible, no? Bueno, yo recuerdo que cuando, el último año que estuve en el Zaragoza, que a mi modo de ver, hicimos un plantillón, y el equipo descendió. Y yo recuerdo que cometí la gilipolle de decirle al principio de temporada, además lo decía con conocimiento de causa, porque yo había sido jugador 11 años, 10 años ahí, y había tenido muchas plantillas, y ni siquiera la plantilla en la que yo participé, que tuvimos unos años brillantes, y ganamos dos títulos de Copa del Rey, y la Recopa, y tal, no sé qué, ni siquiera esa plantilla era mejor que la que hicimos como responsable, pero objetivamente, o sea, era una opinión profesional, no una cosa, no, no, era profesional, ¿no? Y sin embargo se fue, ahí estaba, jugadores de primerísimo nivel, entonces, a veces, haciendo las cosas bien, te sale mal, y a veces, curiosamente, haciendo las cosas mal, te puede salir bien, no sabes por qué. Entonces, esto de atribuirte personalmente los éxitos, los fracasos, me parece un atraso, ¿no? A ver, pero, como saben, yo lo que quiero preguntarle por Florentino, porque, a ver, para quien no me conozca, el día, Florentino tuvo dos periodos en el Madrid, dejó, no sé si dos o tres años de estar, y cuando, cuando se anunció que Florentino volvía al Madrid, a mí, me llegaron más mensajes de felicitación al móvil, que en mi cumpleaños. Yo digo, pues yo, me había hecho, eso no te lo he contado a ti, yo me había hecho un blog, en el que me grababa, pues yo quería que, que, crear un clamor popular, para que Florentino volviera, dar tal es mi fanatismo, y entonces, yo me iba a los sitios donde más gente había, que eran los sitios culturales, a lo mejor iba a un concierto, a concierto de Jorge Dresler, o de Dominica, o a una obra de teatro, entonces, a lo mejor, en un momento entre canción y canción, cuando había un silencio, pues yo ponía la cámara a grabar, y gritaba en medio de una canción, gritaba, ¡Florentino, vuelve! Y entonces, porque quería crear ese clamor. Bueno, tenemos aquí un amigo en común, que es Javier, Javier Castro, que he estado con él esta mañana, y dice, tú tienes que escribir la novela, que se llama, precisamente, Florentino, vuelve, coma, coma, vuelve, coma, vuelve, porque se ha escrito, Florentino, coma, vuelve, no, Florentino, vuelve, coma, vuelve. Y yo me grababa, y de hecho, tuve, bueno, ese blog existía, y tal, el caso es que yo te quería preguntar, que qué tal fue trabajar con Florentino. Bueno, Florentino, no que sé, es un hombre, primero, es un hombre muy competitivo, yo creo que a estas alturas, no, no, merece mucha, mucha, ese hombre, pues, un empresario de primerísimo nivel, acostumbrado a dirigir una empresa, con 250.000 trabajadores, que ha convertido el Real Madrid, hasta donde yo sé, pues, en el club moderno del siglo XXI, ¿no? O sea, si Santiago Bernabéu se inventó un club casi inexistente en la capital, ¿no? Primero haciendo un estadio que no existía en los años 50, y luego fichando a Di Stefano, y fue capaz de liderar el fútbol internacional en los años, en el siglo XX, yo creo que Florentino ha conseguido lo mismo, pero en el siglo XXI, ¿no? Y no es fácil, porque la gente siempre piensa que es una cuestión de recursos, evidentemente es una cuestión de recursos, pero es que la... Hay mucha gente que tiene recursos. Pero es que la Liga Inglesa tiene mucho más recursos que la Liga Española, ¿no? O sea, de hecho, el Manchester City, el Liverpool, el Manchester United, tiene capitales, e incluso el PSG tiene todo un estado, que es Qatar, ¿no? Sí, sí. Fíjate si tiene dinero, ¿no? Es verdad que el Madrid ha conseguido aumentar su presupuesto anualmente de una manera casi exponencial, ¿no? El estadio, sin ir más lejos, que por cierto es una maravilla, yo no sé si tienes Porto, yo no sé si tienes Porto... La última pregunta que te hago ya sobre esto, pero... A ver, te voy a hacer una pregunta, si no me la quieres contestar ahora, me la contestas luego en la cena, pero porque si me la contestas ahora, a lo mejor salimos de titular del Marca mañana. No, no se trata de eso. No, no se trata de eso. Pero, a ver, yo te cuento, hay rumores, en las redes siempre ha habido rumores de que el Madrid en algún momento, en tres ocasiones, ha intentado fichar a Messi y se rumorea de que en algún momento estuvo a punto de hacerlo. ¿A ti te consta que hubo alguna posibilidad? No. ¿No te suena? No, no, sinceramente no, eso no me consta, no me consta. No, porque además, es que Messi ha estado siempre tan identificado con el Barcelona que era... Bueno, iba renovando el contrato año a año, esa identificación también. Bueno, pero no... Bueno. No, sinceramente, no, 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 no lo digo por eludir la pregunta, a mí no me consta. A ver, preguntamos normalmente una ciudad favorita para vivir y por qué Murcia, pero te voy a preguntar, aunque sé que vives en Madrid y entre Huelva, pero una ciudad para vivir y por qué Zaragoza, porque sé que Zaragoza para ti fue muy importante, no solo en tu carrera futbolística, sino también en tu carrera literaria, porque creo que te juntaste con escritores y tal allí. Sí, bueno, yo llegué la primera vez a Zaragoza en el 85, porque el Madrid me cedió y yo ya estaba bastante infectado de literatura, la verdad, muy infectado, muy infectado. Estaba estudiando Derecho, pues yo empecé a estudiar Derecho, pero ya estaba en tercero de Derecho y ya veía que yo no iba a ser la abogacía, la abogacía no estaba hecha para mí y tal, entonces bueno, estuve ahí, ya me casé, tuve niños pequeños y aguanté estudiando Derecho hasta cuarto. Pero al mismo tiempo, pues tenía ya amigos, profesores de la universidad, José Carlos Mainero, Oro Ejido, Javier Barreiro también, que es un grandísimo erudito, Joaquín Carbonell, que se murió hace dos o tres años, José Antonio Labordeta, había un... Zaragoza es una ciudad muy activa, me recuerda mucho un tanto a Murcia, ¿no? O sea, son ciudades que parece que no pasa nada, pero al mismo tiempo pasan muchas cosas, ¿no? Había grupos musicales, por ejemplo, yo ya amigo, por cierto, acaban de sacar una película sobre Mauricio Aznar, el cantante de Masbirras, ¿no? Pues yo era amiguete de Mauricio, cuando además le dio por las chacareras y tal, o sea, que en Zaragoza había mucha actividad cultural, ¿no? Y claro, el conocer a gente de la cultura, que a mí me gustaba, ¿no? Unido a que era una ciudad, una buena ciudad, el equipo de fútbol jugaba bien al fútbol, pues me parecía una ciudad estupenda. Bueno, tanto es así que, bueno, que cuando volví a Madrid de nuevo, cuando me recuperó de estar cedido y después de un año, dos años ahí, viendo que no iba a jugar mucho, porque estaba utragueño, estaba Hugo Sánchez, y te dije, esto se acaba pronto, ¿no? La vida es esa, ¿no? Y yo dije, bueno, mejor ser algo en Zaragoza, ¿no? Que no en Madrid aquí, ¿no? Donde podía haber seguido, pero me parecía absurdo, porque es que el fútbol es muy bonito, pero es que tiene un hándicap importante, y es que dura muy poco, joder. Es que con 30 y tanto, y ahora dura más. A los jugadores, están con 37, 38 años, y en mi época con 30 años te ponían la vitola de que eras un veterano viejo y tal, y que había que mandarte a paseo, ¿no? Entonces ya era un tío sospechoso, y con 30 y 31 ya estaban buscando la manera de darte boletos, ¿no? Pero eso es algo que te diste cuenta tú ya con 20, dijiste... Sí, yo con 20 ya era un viejo resabiado horrible. Dijiste, esto va a durar poco, y encima esta ciudad está llena de escritores, amigos, y vamos a ver. Claro, claro, claro. Bueno, vamos a ver, de hecho, casi te diría que yo tengo más amigos en el mundo de la literatura, tengo amigos del fútbol, por supuesto, ¿no? Aquí hay algunos. Pero yo en realidad he tenido más amigos del mundo de la literatura o de la música y tal, o del cine que del mundo del fútbol. Yo también te juntabas con Félix Romeo, con Pizón, Ignacio Pizón. Sí, Ignacio Pizón, mi amigo, sí, sí. Buena gente, es que había una muy buena generación de escritores ahí. Sí, 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 había buena generación. Muy bien, pues otra pregunta, ¿con qué famoso o famosa te irías a tomar unas cervezas, unas estrellas de Levante por ahí y en qué bar sería? Famoso, tiene que ser famoso a la fuerza. Bueno, para hablar de literatura, ¿con quién te irías a tomarte una estrella de Levante por ahí para hablar de literatura? No lo sé, yo tengo una, quizás, parece una chorrada. Yo el primer escritor que vi en mi vida en persona era Torrente Ballester, ¿yo? El primero, yo era muy pequeño, muy joven, tenía igual 16, 17 años. No, no, recuerdo que íbamos de viaje y estábamos en Barajas con el equipo y yo vi a un señor con sus gafas oscuras, que era Torrente Ballester, con su bastón, cualquiera que tenga una imagen de Torrente Ballester y yo ya había leído alguna novela de Torrente Ballester, ¿no? Y tuve la tentación de ir a saludarle, pero yo a pesar, bueno, el joven me dio vergüenza, ¿no? Dije, joder, este es Torrente Ballester, lo he sentado y dije, voy a ir a saludarlo y tal, pero luego me dio tanta vergüenza que no, y seguramente, y luego para compensar esta frustración en Angelópolis me inventé en un capítulo un encuentro con Miguel de Libes que a ese sí lo salude, ¿sí? Sí, a ese lo salude porque Miguel de Libes en los años 80 iba al Hotel Monterreal en Puerto de Hierro en Madrid, estaba en Valladolid y se cazaba en Sedano por ahí en un pueblo de Burgos y iba mucho a Monterreal, supongo que para ver a los hijos y a no sé qué y a él sí lo vi y me inventé una historia muy bonita en la que yo, creo que era bonita, en la que yo hablaba con, yo me inventaba una historia con Miguel de Libes en la que él me hablaba, yo le hablaba de literatura y él me hablaba de fútbol porque era muy futbolero, de hecho tiene algún libro, tiene algún libro sobre fútbol y tal, aparte de la caza le gustaba mucho el fútbol. Pero sí te pasa con Milamata, ¿no? Porque en la faja de torneo ponía Milamata que él quería hablar contigo de fútbol y tú querías hablar de literatura. Milamata me pasaba eso, cuando me iba a Zaragoza él siempre quería hablar de fútbol y yo quería hablar de literatura, ¿no? Y alguna vez lo contó en alguna historieta suya, ¿no? Dicía, joder, qué tío más pesado, siempre quería hablar de literatura, yo lo que quiero es que me hable cómo haces paredes y cómo haces colegas. A mí no me interesa cómo le haces paredes. Yo quiero que me cuentes cómo haces tus novelas y tal, ¿no? Y por cierto, me gusta mucho Milamata. Sí, a mí también, a mí también. Y yo, pues, me compasé. Y a lo mejor me iría con Torrente Ballester porque a mí me parece Torrente Ballester un escritor extraordinario. Sí, a mí también. Lo que pasa es que, claro, como escribió Don Juan y le acusaron de fanagista y esas cosas que pasa nada, bueno, pues el resultado es un escritor que me parece un escritor extraordinario y que ya tengo la triste impresión de que ya nadie lee o que casi nadie lee. Tiene libros tan bonitos como Sagafuga, ¿no? Sí, a lo mejor. Y tantas cosas. De hecho, cuando lo lees te das cuenta de cómo es el castellano. O sea, de un castellano riquísimo pero hay una prosa y una prosa espectacular. Y de fútbol, ¿con quién te iría? Sé que a lo mejor no te interesaría mucho, ¿con quién te iría a hablar de fútbol? ¿Hablar de fútbol? Es que los futbolistas somos muy pesados, joder. A lo mejor que alguno de la quinta o alguno de... ¿Seguís teniendo relación? Porque, bueno, últimamente creo que fue como el 40, el 40 aniversario o así y os juntaron mucho y tal. ¿Seguís teniendo...? Sí, seguí teniendo relación. Tenemos el típico chat de WhatsApp, ¿no? Y nos felicitamos los cumpleaños y hablamos de vez en cuando quedamos a cena. ¿Cómo se llama el WhatsApp? Si te acuerdas de... Se llama la quinta. La quinta. Tal cual. Bueno, pues si puedes dejar ahí un mensaje de lo bien que te lo has pasado a Murcia en este programa que te damos mucha cerveza y eso si viene Michel aquí a cantarme un me lo merezco o algo así. A ver, te cuento una cosa que escribió Manuel Vicente. Manuel Vicente escribió el día en que me muera no echaré de menos los grandes acontecimientos que pude haber vivido sino el perfume del café con tostadas y algunas pequeñas sensaciones. Por ejemplo, estirar la pierna hacia el lado fresco de la sábana en las madrugadas de primavera cuando cantaba el mirlo en el jardín. ¿Qué pequeñas cosas echarías de menos tú? Bueno, Vicente es un sensualista... Total, sí, sí. No, yo primero tengo que decir que estoy de acuerdo con esto. En la vida, por muchas cosas relevantes que hayas hecho al final te terminas acordando. Es un poco lo del síndrome de ciudadano que hay, ¿no? Es el gran empresario. Al final te terminas acordando de tu... De la nieve. De la nieve. Y esa imagen infantil al final es lo que perdura, ¿no? Y yo creo que, no sé si es que me estoy haciendo mayor, y claro, con la edad uno se vuelve más elegíaco y más nostálgico, ¿no? Entonces te vas acordando que al final la vida consiste en estas pequeñas cosas, ¿no? Pues no lo sé, pues se me ocurre. Ahora estoy escribiéndole, intento escribirle un librito para Javier, a ver si me lo publican. Ah, verdad, me has dicho. A ver si me lo publican. Para editorial de Newcastle, de aquí de Murcia, de Javier Castro. Intentando escribirme una cosa que me parece el tema muy bonito que son, que espero que se llame, y está mal que lo diga esto, esto no dice ningún escritor. No, no, se puede. Creo que se llame teoría general del abandono, porque se trata de escribir cosas que vamos abandonando en la vida, que no te das cuenta y dices, bueno, yo hace, por ejemplo, la adolescencia. Nunca vamos a volver a ser adolescente, ¿no? Por ejemplo. O yo qué sé, o los álbumes que coleccionaba cuando era pequeña. Yo coleccionaba. Te digo una cosa. O yo era un gran lector de cómics, porque en mi pueblo no había libros, en mi pueblo había cómics. Entonces, yo soy un hijo de Margaret, y de Asterix y Obeli, que era la única que podía leer, y vamos dejando esas cosas. Entonces, ¿qué pequeñas cosas? Pues estas cosas, estos pequeños recuerdos que al final, o sea, tu educación sentimental es eso, ¿no? O sea, no son todas las grandes cosas. La gente se cree que es las grandes hazañas, los grandes logros, obviamente te importa. Pero yo creo que las personas al final, el material con que formamos o conformamos nuestra personalidad, lo que es tu memoria sentimental, son pequeñas cosas, ¿no? Las cosas que jugaba de pequeño, ¿no? Yo me acuerdo cuando jugaba la lima en el muladar, en mi tierra. Yo vivía en una casa que tenía una parte principal y la parte de atrás que era de arena, ¿no? La que ya era de arena y hacíamos campo, o sea, había un castillito para jugar a la lima, no sé si se jugó a la lima. La lima, que no es una lima. Bueno, cosas de esas. Yo es que, de hecho, lo he pensado en la teoría general del abandono, me parece un titulazo, lo pensé hace poco sobre el fútbol, porque yo no sé si tú sigues jugando, pero yo dejé de jugar al fútbol y pensé el otro día, hostia, a lo mejor no voy a jugar nunca más al fútbol. Por ejemplo, pues hay que escribir un artículo, un texto sobre, en donde tú tengas que contar, en el que cuentes todas tus impresiones y ese sentimiento de pérdida, porque la vida al final es eso, ¿no? Hace poco leí un ensayo que decía, bueno, ¿qué es la vejez? La vejez es el hecho de que el mundo te abandona, es verdad, ¿no? O sea, la gente mayor, te das cuenta que no es que tú te vayas del mundo, es que el mundo te va abandonando, el mundo te va arrinconando. Sí, tus amigos, tu trabajo. Te va dejando al lado, ya no estoy. Y esa sensación de decir, ya no entiendo a mi época, yo tengo un amigo que dice, yo no entiendo a mi época, no entiendo a mi tiempo, es eso, ¿no? Es una buena idea. Entonces, bueno, pues al final, cuando tú te das cuenta que te vas haciendo mayor y que el tiempo te va abandonando y que te vas descabalgando de la vida, del ritmo de las cosas, es cuando uno se vuelve nostálgico y elegía que empiezas a contar las cosas, ¿no? Y ya la degeneración de eso son las batallitas de los abuelos, de acuerdo a tal, ¿no? A ver, un aplauso. Golazo, cantero, golazo. Golazo, tomándose cerveza. Golazo. Mister Gol, a ver, te voy a hacer un cuestionario, te voy a decir cosas que han contado o que he leído de ti y tú me dices si son ciertas o falsas. Son todas mentiras, seguro. Probablemente. Estuviste a punto de fichar por el Barça. Sí, yo hice una prueba con el Barcelona, siendo pequeñito, pequeñito, sí. ¿Y por qué te fuiste a Madrid? Bueno, pues porque cosas de la vida, no lo sé. Es que en Barcelona, de mi pueblo era un jugador que jugaba en el Barcelona en español que se llama Romero, lateral y tal. Y yo era muy pequeño, tenía 13 años, por ahí. Y yo acababa de jugar un torneo en televisión, igual si hay que alguno mayor no entendía. Torneo, ¿no? Torneo. Lo presentaba Daniel Vindel, que eran unos, bueno, eran unos programas de competición escolar y tal. Primero se hizo cesta y puntos, que era una competición muy rara porque consistía en que te hacían preguntas y luego tenías que encestar y tal. Y el sucesor de ese programa se llamó torneo, que eran competiciones deportivas de los colegios y tal. Que era difícil llegar a la televisión porque aquí el éxito era llegar a la televisión. Y lo ganaste, ¿no? No, no, perdimos en la final, la final, hay que decir la verdad. Y a raíz de ese programa pues me llamaron, Romero intervino para que fuera a hacer una prueba y tal, pero yo era muy pequeño. Y estaba muy lejos también. Y estaba lejísimo. Es que claro, hay que ponerse en los años 70 y 8, 79 lo que era España. España en los años 70 no era lo que ahora. Es que no había autovías, es que llegar a Madrid era un infierno, a Barcelona ni te cuento y tal. A ver, otra cosa. ¿En tu boda el ramo más grande lo envió Jesús Gil? Sí, eso es verdad. Ahí está mi mujer que lo puedo decir. ¿Y eso? ¿Qué quería ficharte? Pero me quería comprar barato, joder, un ramo de tal. ¿Un ramo de flores? Coño, Jesús Gil. Si me hubiera puesto un jacuzzi o algo. No, si me hubiera puesto un talón con algo de dinero a lo mejor me hubiera convencido, pero un ramo de flores solo me valoró bastante poco. Qué bueno. Prefiero quedarme en Zaragoza. A ver, tenías una gran amistad con Bilardo y por eso le engalanasteis el vestuario de la Romareda cuando fue a jugar con el Sevilla. No, yo no tenía ningún... Sí, pero eso es verdad. Sí, bueno, Bilardo es que era un tipo muy supersticioso y cuando fuimos, fue un partido que jugamos en Sevilla y en el banquillo nos roció todo el banquillo de sal. De sal. De sal. Y nosotros en represalia cuando vino a jugar el Sevilla a Zaragoza le forramos todo el vestuario con foto de Menotti que era su gran... Era su nemesis, era su nemesis. O sea, cuando él llegó ahí al vestuario vio todo de Menotti. Bueno, con todo en color, sí. Fue un cachón donde le puso todo, lo odiaba y tal. Entonces le forramos todo el vestuario con fotos de Menotti para que tú te aguantas. Qué bueno. Sí, 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 es verdad. Cabir, teníamos un fisio que era... Por cierto, fue campeón olímpico de... Ahí ya lo diré. Vamos a leer ahora. Bueno, fue campeón olímpico de hockey, de hockey sobre hierba. Pakistaní, había habido en Londres y luego se vino a Zaragoza y tal, no sé qué. Y ese fue el que le... Ese fue el que le borró todo el vestuario. Qué bueno. Muy largo no se olvidaría de eso. A ver, y por último, fuiste el inventor del ayuno intermitente. ¿De él? El ayuno intermitente. ¿Yo? Creo que... Creo que antes de un partido no te gustaba mucho cenar. No, sí, eso es verdad. Sí. Eso es el ayuno intermitente ahora. Ah, bueno, sí, sí, pero eso era una aberración. ¿Qué hacías con eso? No, es que no me gustaba cenar mucho. No, no sé por qué, son chorradas. La verdad que es el contraproducente. Bueno, no sé. O sea, antes de un partido no cenabas. No cenaba muy poco. Joder. Muy poco, muy poco. No, no sé, porque pensaba que al día siguiente iba a estar más rápido, era mentira, pero bueno, me lo creía. Bueno, algo rápido sí estaba. Como todo, todo también depende mucho de la sugestión. Es una atrocidad, porque había que estar bien alimentado, coger energía, pero no, a mí no me gustaba cenar mucho. Bueno, pero correr, correr, correr. Estaba dormido. A ver, en mi Instagram normalmente pregunto, o sea, dejo que te hagan algunas preguntas, mi Instagram, arroba Leonardo Cano, en la que, para todo el mundo que me siga, ahora mismo, pues voy a sortear una bolsa de basura con una gaviota dentro, apaleada, y han dejado, me han dejado unas cuantas preguntas y yo he seleccionado un par. Dice, ha preguntado una chica, para celebrar una victoria, ¿te han dado alguna vez un piquito? No. Ni mi mujer. Sí, ¿no? Catero dice que sí, Catero dice que sí. Bueno, no, no. Y luego me preguntaban que si podías construir al jugador perfecto, hacer como un Frankenstein, si te dijeran, construya un jugador perfecto, ¿de quién elegirías, por ejemplo, la pierna derecha? ¿La pierna derecha de qué jugador? Posiblemente de Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Y la pierna izquierda? Ahí, para mí, la de Maradona. La de Maradona. ¿De quién la velocidad? ¿La velocidad? Se ha habido jugador muy rápido, pero bueno, yo qué sé, poner un nombre distinto, Henry, tal vez. Henry. ¿O Mbappé? Mbappé también. ¿De quién? La Fuerza. ¿La Fuerza? Uy, la Fuerza, no sé. De Cantero. La Fuerza de Cantero, James Cantero. No sé, de Celí, a lo mejor, aquel francés, tal, que era una bestia, tal. ¿Y la técnica? La técnica, no sé, volvería a decir Maradona. Maradona también. Sí, claro, gente, este debate de Maradona y Messi, claro. ¿Tú te quedas con Maradona o con Messi? Sí, claro, vamos a ver. ¿Tú pondrías el número uno de la historia a Maradona? No, yo, por diferentes razones, aunque no lo vi jugar, aunque me entrenó, posiblemente pondría a Di Stéfano. Yo no vi jugar a Di Stéfano, pero sí es verdad que me entrenó y que alguna vez, cuando todavía estaba tal, jugaba. Pero por lo que dicen y por las imágenes y tal, parece que Di Stéfano era el jugador total. Hay gente que dice, pelera, no se puede catalogar como un jugador porque pelera otra cosa, ¿no? Me parece que lo decía Puskas. Decía, bueno, el mejor era Di Stéfano porque es que a peler no se cuenta entre los mortales, pelera otra cosa, decía, ¿no? Bueno. De hecho, Di Stéfano creo que se enfadó cuando te fuiste del Madrid, ¿no? Sí, 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 sí. No, a mí me quería muchísimo, no sé por qué, pero me quería muchísimo, me quería muchísimo cariño, mucho cariño. De hecho, en sus memorias, en sus memorias, me dedica a una página en la que habla, porque él se quejaba de que a mí me vendieron a Zaragoza en un viaje que él se fue a Argentina y tal. Y de hecho, cuando volví en el 2009 de Real Madrid y tal, de las personas que más se alegraron fue él. A mí me, a mí me vio, la primera vez que me vio Di Stéfano fue en un partido juvenil que jugamos en el Barcelona, o sea, en Real Madrid contra el Barcelona, que ganamos, por cierto, 8-2 está tu padre, ¿no? 8-2, ¿no? Me dijo, ganamos 8-2 y tal. Y él estaba en la grada viendo el partido y yo tenía, no sé, 16 años, 16, y al día siguiente me acuerdo que llegó al vestuario y me dijo, tú ven de entrenar con el primer equipo. ¿Sí? Sí, sí, ¿Con 16 años? Sí, sí, 16, sí, sí. ¡Guau! ¿Y cómo fue eso de subir al primer equipo con 16 años? yo me cagaba por la pata abajo. Aparte, entonces, claro, es que ahora no sé. Estaría Juanito, Santillana, todo esto, ¿no? Es que entonces había una especie de respeto reverencial hacia los mayores y tal, entonces tú llegas al vestuario y estaba yo que sé, Juanito, Camacho, Santillana, y tú te dedicas, tú te pones una esquina y tú no hablabas nada. Tú solo hablabas y te preguntaban, tú no podías decir nada, ¿no? Te decía, habla y hablas. ¿Qué te parece esto? Pero si no, no tenías derecho a decir nada. Te callabas, si te venía, me acuerdo que había un jugador boret, ¿no? Un central, te mataba patadas y no podía decir, oye, tío, ¿qué haces? Una vez me atreví a decirlo, pero me andaba a tomar por culo y tal, y dijera, joder, no tenías derecho a decir nada. Pero claro, ese era el gran sueño, ¿no? De cualquier chico de la cantera. A ver, he buscado, normalmente busco frases en Twitter y en redes sobre el invitado y tienen, pues muchos fans entre los madridistas y los zaragocistas tienen un gran recuerdo de ti, pero yo normalmente busco otras cosas para ver si quieres contestarle. Y a ver, te cuento. En un medio de la NBA, Breacher Report, sale un vídeo de un jugador, Robin López, leyendo un libro en la grada en un partido de los Milwaukee Bucks y le contesta arroba pepucedac. Avisadme cuando veáis a un futbolista leyendo un libro y le contesta a este hombre arroba Daniel Fernández de Lis. Creo recordar que echaron una bronca a Bardeza por eso. No sé si en el Castilla o ya en el Madrid. Muy buen chaval, coincidimos en la Facultad de Derecho del Autónomo. Buen chaval, me encanta lo de buen chaval. Sí, bueno. No, yo en general no me he encontrado. Sí, es verdad que tú eres un entrenador. ¿Sí? ¿Algún entrenador te dijo que hacías leyendo tanto? No, pero yo es que lo digo siempre, está mal que lo digo. Yo es que era un tipo muy pedante. Entonces, yo por ejemplo con, yo qué sé, yo vivía en Madrid con 15 años, yo vivía en Atocha Arriba, cerca de la Puerta del Sol y mi colegio estaba en Costa Rica que tardaba igual media hora. Entonces, yo ya con 15 años compraba El País. Entonces, iba leyendo El País. Al vestuario. Tú concibe a alguien que con 15 años se ponga El País, pues ese era yo. Entonces, claro, entre que leías El País y luego yo era un lector muy... muy... Ecléptico. No, muy destalentado. Entonces, yo me iba a las concentraciones y yo siempre me había varios libros, ¿no? A mí me ha gustado, me gusta leer varios géneros. Yo no soy un lector de novela, me gusta la novela, me gusta la poesía, me gusta el ensayo. Y yo siempre me llevaba un libro de novela, una novela, un libro de ensayo, un libro de poesía, un libro tal. Y tenía la mala costumbre de que yo lo primero que hacía, deshacía mi bolsa y ponía los libros en mi mesilla. Me parece una cosa normal, ¿no? No me parece nada del otro mundo. Pues sí, es verdad que había una novela y me decía ¿usted qué viene aquí? ¿Vienes a leer? ¿Tú por qué no juegas a las cartas? ¿O por qué no tal? Pero bueno, es una anécdota. Sí, 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 sí. A ver, el 16 de julio de 2014, arroba, Josueleme, escribe en Twitter, imagino a Pardeza afinando los detalles ortográficos del comunicado del Real Madrid. Y digo yo, hostia, a ver, qué comunicado. Entonces, me estuve buscando, al final yo aquí me lo curro, y el día siguiente el Madrid anunció el fichaje de Toni Kroos. Así que la pregunta sería, hiciste tú o participaste en el comunicado o en el fichaje de Kroos. Lo único que puedo decir de Kroos es que si es verdad que tuvimos una reunión en Múnich, en un partido que jugamos con el Bayern Leverkusen y yo que se me da fatal el inglés. No, estuvimos con su representante porque Toni Kroos estaba intentando renomar con el Bayern de Múnich pero no quería porque era un chico de la cantera y los chicos de la cantera parece que siempre se han perjudicado cuando intentan hacer sus contratos y tal. Y si tuvimos una reunión para hablar con eso, su intención y con lo que quería y hasta ahí puedo contar. Muy bien, muy bien. Bueno, y para terminar, a ver, arroba, Fernando FMC puso en Pandemia la foto de un restaurante con una gente comiendo ahí durante la pandemia y puso el ministro de Justicia y el gran Wyoming comiendo juntos en un chiringuito de Cádiz después de encerrar a los madrileños en sus casas. Entonces hubo una gran polémica hasta que de pronto ahí terció gente y maldito bulo, la web esta de los bulos, puso arroba maldito bulo. No, el gran Wyoming no está comiendo en esa foto con el ministro de Justicia, es el exfutbolista Miguel Pardezas. ¿Tú ves lo que pasó? Pero es muy feo, yo soy un poco más guapo. ¿Te confundieron? Sí, me confundieron. No, fue un congreso que se montó en Cádiz y yo fui a dar una charla y tal, no sé qué, y después de la charla, bueno, antes de la charla estuvimos comiendo con el gran Wyoming, con Luis Alegre, un amiguité también nuestro y con otros amigos y tal. Y no sé, a alguien se le ocurrió hacer una foto y yo debo tener un gran parecido con ese... ¿No te parece mucho? Estoy buscando... No sé, vamos a irnos a subir a pie, pero en fin, tampoco el ministro de Justicia. A ver, ahora te voy a poner una pregunta de alguien que te conoce y que ha querido enviarte una pregunta. Ángel, cuando quieras. querido Miguel, te conocí hace treinta y tantos años cuando eras la estrella del Real Zaragoza y ya entonces mostrabas tanto o más interés por la literatura como que por el fútbol y de hecho pues estabas ya preparando tu tesino, tu tesis. No sé si por entonces estabas todavía acabando la carrera pensando en hacer la tesis y que como mucha gente sabrá tiene como tema central los artículos periodistas de César González Ruano y es una cosa que nunca te he preguntado ¿qué es lo que viste en César González Ruano para convertirlo en objeto y tema de tu tesis? Un abrazo. Grande pisón. Ignacio Martínez de Pisón el escritor que le pregunta por qué elegiste a Ruano. Pues como casi todas las cosas en la vida por casualidad yo acabo de terminar la carrera había hecho el CAP que es el curso de adaptación pedagógica que era un año porque yo tenía la peregrina intención de ser profesor ¿Pero en la universidad o en secundaria? No, quería estar en la universidad pero claro como paso previo había que hacer el CAP que es el curso de adaptación pedagógica que era un año que eso te permitía dar clases en los institutos y tenías que hacerlo y yo hice ese curso del año y luego tuve que hacer los dos cursillos los dos cursos de crédito del doctorado que sin eso no te daba derecho a leer la tesis y en ese tiempo pues en un día comiendo con mi amigo Javier Barreiro y con José Luis Calvo Carilla que también era catedrático de literatura de la Universidad de Zaragoza hablando de posibilidad de hacer tesis lo más recurrente en una tesis es hacer trabajar un autor y hacer su obra y su vida y curiosamente yo acababa de leer las Memorias de Ruano mi medio siglo se confiesa a media y hablando de posibilidad dije joder porque tú trabajas a Ruano y es que de Ruano no había nada siendo el periodista mejor pagado durante el franquismo siendo maestro de articulistas como Umbral por ejemplo y también muy amigo y también un gran ascendente de Cela un tío que había escrito 20.000 artículos que tenía 70 libros publicados que había tenido una vida más que era un disparate porque bueno una vida extraña acusado de haberse colaborado con los nazis en la época de la Francia ocupada en fin era un personaje pero no había nada el único libro que se había escrito era una cosa que la escribió Umbral que era la escritura perpetua que era un libro más impresionista que académico y estudioso y tal y dije joder pues yo creo que este es el rollo y te convertiste en la máxima autoridad sí pero hace poco lo hablaba yo no me consideraba la autoridad de nada porque aparte los escritores no son de nadie Ruano no es mío ni como Canva no es de yo que sé de Arcadia Espada que también ha trabajado la figura y tal o de Joseph Planck no es de cualquier otro yo hice lo que pude esto se trata de hacer lo que puede y luego además y lo importante cuando se estudia a alguien es abrir caminos lo importante del mundo de la cultura de la música de la literatura no es tener la arrogancia es decir yo he dicho la última palabra de esto de aquello no se trata de abrir caminos a mí me parecía lamentable que Ruano no hubiera tenido la atención académica o investigadora que se merecía siendo mejor opero escritor que era un gran escritor sino por su obra por su trascendencia y sobre todo por lo que representó una época de la historia de este país igual que me parecería totalmente injusto que un brand no tuviera sus estudiosos o CELA te guste o no te guste pero CELA evidentemente es una figura prioritaria importantísima dentro de la literatura española la gente que le gustará el libro eso no le gustará el libro pero claro yo creo que la misión de todos los estudiosos la gente que se dedica al tema de la cultura primero es prestarle atención a aquello que merece la pena incluso a aquello que no merece mucho la pena pero además sobre todo abrir caminos extender la mano para mí la cultura la música la literatura sobre todo consiste en tender la mano y que vengan otros que te cojan el relevo y van ampliando y a partir de eso a otra cosa bueno pues muy relacionado con esto y ya por terminando ya quiero que nos recomiendes normalmente pedimos que nos recomiendes una película una serie un libro algo que hayas visto o leído hace poco y que creas que nos puedes recomendar yo mientras te lo piensas voy a recomendar yo soy malísimo para estas cosas fíjate que lee uno ¿no? pues tú mientras te lo piensas yo voy a recomendar la obra del escritor Miguel Pardeza voy a recomendar las obras de las que hemos hablado Torneo su novela Torneo su novela Angelópolis y su último libro a pie cambiado cuaderno de un futbolista desencantado porque pues como he dicho es una es un compendio de sabiduría futbolística pero también filosófica vital y y bueno que está lleno de curiosidades pero sobre todo que también está lleno de reflexiones que te te invitan a pensar ¿no? entonces ahora mismo en este mundo de tiktoks reality shows que hemos todos llegamos a casa cansados y nos ponemos ahí a hacer cualquier cosa pues un libro pequeñito que te invita a pensar creo que es que es impagable así que recomiendo mucho este a pie cambiado recomiéndanos tú no yo es que ya digo son muy malos pero vamos yo no sé yo recomendaría que se leyera bien a Philip Roth ¿no? que se murió hace mucho hace muy poco que es a mí me parece una de las grandes injusticias y en los premios Nobel no hay justicia pero me parece una gran que Borges no lo tiene y Philip Roth tampoco cualquier novela de Phil Roth me parece muy recomendable ¿no? y series que haya visto últimamente bueno veo muchas ¿no? pero siempre a veces hay que volver a lo que has visto ¿no? y una de las que a mí me ha gustado es The Wire ¿no? The Wire a mí también muy chula que yo creo que además son de esas series que te permite verla varias veces ¿no? está llena de significado de contenido si te hubiese pedido que nos recomendaras un disco o un grupo musical sé que tienes predilección por algún grupo por un grupo que creo que todavía no te los he presentado así que creo que están por aquí Alberto y Rafa Alberto y Antúa Rafa venís para acá y así hago las presentaciones ¿os parece? muchas gracias con todos ustedes Viva Suecia hola, hola, hola hola esto es ahí vosotros más que yo ¿qué tal? ¿qué tal? Alberto ¿qué tal? Miguel vamos aquí no, no ponemos aquí vente Rafa vente hola, buenas noches que yo como veo poco no lo vamos a llevar a ver este hombre es mi compañero del gimnasio pero yo está más fuerte que tú este curra más que tú voy más va más la genética hace mucho es verdad que él necesita poco para estar guapo alguna pregunta ¿qué os ha parecido la charla Alberto? hace un montón que no te veo estamos comentando que estamos un poco abrumados la verdad nos habías hablado muy bien de él y hemos hecho un poco de esfuerzo ya te digo son malas palabras pero en una casa antes me ha contado que os descubrió en alguna lista de Spotify de los planetas sabes que pones una canción de los planetas y luego te vas llevando a muchos otros así que no es mala forma parte de lo de abrir caminos claro a través de los planetas se llega a muchos sitios nosotros siempre hemos sido muy fans de los planetas creo que es evidente pero pero si no sé estabais hablando de 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 tantísimas cosas en las que me veo reflejado por ejemplo en The Wild por a mí es una de las tres mejores de la historia sí, sin duda no sé de repente es chocante porque supongo que los mimbres de lo que comúnmente se conoce por el mundo del fútbol los futbolistas seguramente guarden perlas de este tipo y es abrir otro camino venir a escuchar claro, claro está bien aparte yo soy de la opinión que a veces todos los todo lo que tiene que ver con la cultura yo el fútbol también es cultura la gente se cree no, pero también es cultura o por lo menos contribuye a la cultura aunque sea la cultura popular que también a veces estamos denostados a la cultura popular pero la cultura popular la música para mí el rock es cultura popular ¿no? hay gente que piensa que pone por ejemplo yo que sé la música clásica ¿no? el jazz ¿no? a mí yo soy un gran melómano de la música clásica me gusta mucho el jazz y escucho mucho pero también me gusta descubrir grupos y vosotros descubrí precisamente pues investigando le contaba hace poco que llevo como un mes y medio escuchando un grupo que no tenía ni idea que se llama Black Rubble Motorciclai Club ¿vale? ese tipo a mí yo pero vamos a ver maravilloso es una cosa increíble ¿no? cuando dice yo no soy cerrado a descubrir cosas también he descubierto por ejemplo hace poco un cantante que ya es veterano que es Edith Murphy que hace poco estuvo en la sala Galileo en Madrid que yo no lo conocía para nada pero se tiene y tiene setenta y tantos años y ojo mancho si es que no tiene una canción mala ni una mala no lo sé es un milagroso porque hasta Bob Dylan hasta Bob Dylan tiene canciones malas ¿sabes? si alguna mala tiene bueno pero es que tiene bastantes no soy muy de Bob Dylan y un premio Nobel no soy de Bob Dylan tampoco bueno yo soy muy de Bob Dylan pero soy mayor porque yo soy mayor yo soy mayor que vosotros yo soy súper Bob Dylan yo soy muy de Bob Dylan y aún pareciéndome un tótem hay un buen porrón de canciones malas claro yo no sé si lo he escuchado todo pero de Elliot Murphy me parece un compositor extraordinario increíble otro que descubrí hace poco se llama David Alvin otro tipo macho que es gente buena yo estoy abierto a esas cosas es verdad que paso mucho más tiempo escuchando música clásica o jazz y tal que pop pero de vez en cuando cuando descubro un grupo como este por cierto me lo enseñó mi yerno tiene dos canciones maravillosas una es Ham y otra es Lubali que son dos canciones muy melancólicas que eso que es un grupo muy roquero muy de garaje y tal muy oscuro tiene tu rollo Alberto melancólico yo soy más oscuro que eso va con grillo no de verdad me parece me parece un grupazo a ti te pareció bien el Nobel de literatura a Bob Dylan bueno es un insulto la verdad es un insulto un aplauso para eso pero no pero escucha un insulto no porque no porque Bob Dylan sea o no merezca otro Nobel no sé cuál o sea seguramente Bob Dylan merecería un Nobel ¿no? porque vamos a ver es uno de los grandes compositores de la sociedad popular sí, sí pero que le dieron la medicina bueno le dieron la Obama de la paz que Borges que Borges se muriera sin recibir el Nobel el mismo Philip Roth ¿no? vamos a ver es un insulto o John Dick tantos y tantos y tantos había había un claro no tiene ningún sentido eso había un tuit buenísimo sobre el Nobel de la paz de Obama que fue cuando cuando mataron a Osama Bin Laden este puso un tío hay que ser muy hijo de puta para que te mate el Nobel de la paz pero bueno el Nobel el Nobel es que bueno es una cosa ya de irrupción ¿no? hay unas colecciones que siempre están estos tochos en tapa gorda con lomos dorados y tal ¿no? con las cubiertas alcochadas y tal y te pone de las mejores todo es la recopilación de los Nobel y tú repasas esa lista de Nobel y no conocemos al 80% no sabes quiénes son el Nobel es un premio que se creó para hacer sufrir a Murakami solo fue en la música es otro candidato eterno siempre la música va a ser igual y la música me imagino que será ¿sabes lo de suena Mitchell? suena Murakami todos los años suena Mitchell suena Mitchell suena Mitchell bueno pues para ir terminando no sé si a ver Alberto nos ha abandonado en el gimnasio no sé si crees que podríamos decirle algo para que volviera al gimnasio con nosotros no, yo corro entonces soy corredor se ha ido a vivir a Madrid nos ha dejado aquí ¿sabes si David vio a Madrid o qué? no, no, no yo tengo mi pareja allí entonces paso más tiempo del que me gusta el que en Madrid tienes que pasar por ahí bueno Murcia es buena ciudad se vive bien se vive mejor que Madrid joder es que se vive de puta madre cada vez que me tengo que ir para allá no lo tienes que convencer me parece que está convencido está convencido pero si me interesa o sea porque nosotros estamos ahora un poco lidiando con la presión de ahora tenemos un within que por cierto estás invitado si os aprecia venir muchas gracias pero joder y tenemos que lidiar con esa presión porque hay una responsabilidad enorme y tal pero claro no es nada comparado con lo que lidia un chaval cada fin de semana es que es terrible yo no sé como como estás aquí coherente vivo no se pierde la cabeza lo que pasa es que vosotros los músicos tenéis una corregirme si me equivoco a veces por ejemplo yo conocí a Bumburi y conocimos a Bumburi cuando empezaba también lo conocemos sí lo conocimos antes de ser Bumburi Bumburi tiene un tema que luego se convierte en Bumburi ¿sabes? esas personas que luego se convierten en personas Bumburi se convierten en Bumburi pues antes de que Bumburi se convirtiera en Bumburi lo conocimos y tal no sé qué y a veces me acuerdo que ahora decía es que joder es que los músicos los grupos de rock y tal tenéis una ventaja es que la gente cuando salís a tocar normalmente tenéis el público ya de vuestra parte en general esa es la reflexión que estaba haciendo que es que vosotros claro eso digo la gente que va a ver a Bumburi a Suecia es gente que le gusta el grupo es raro que vaya un tipo que no le gusta que no le gusta vuestra música la gente que va cuando iba a ver Héroes del Silencio era porque le gustaba Héroes del Silencio o la gente que va yo que sé a ver cualquier pues es que le gusta pero tú en un partido de fútbol aunque sea de tu equipo tú no tienes la garantía tú no tienes la garantía de que esa gente vaya a estar de tu lado estoy pensando justo en eso o sea que estás jugando en tu campo y te van a matar tú claro tú tienes horas ahí tú tienes que ganarte todos los partidos igual te han aplaudido es más incluso en el curso de un mismo partido tú 10 minutos puedes ser un héroe y a los 10 minutos eres el mayor sabronazo villano del mundo yo recuerdo un partido se lo contaba ayer a Cantero un partido en Puebla yo me retiro allí en México y jugábamos contra el Veracruz y el primer tiempo fue un partido horrible horrible me quería matar gachupín de mierda vete a tu país me dijeron de todo me dijeron de todo y bueno madre mía yo qué hago qué hago ya aquí en México con 33 años ya con dos hijos y el segundo tiempo salí metido dos goles y ganamos dos uno claro de repente te conviertes un héroe antes te querían matar y luego eres un héroe podía pasar lo contrario o sea que eres un héroe y a los dos minutos eres un villano sin embargo vosotros cuando salís a tocar normalmente oye tenéis que generar ¿no? sí, sí normalmente la gente tiene la gente tenéis la gente de vuestra parte ¿no? normalmente hasta cuando vamos a ver es imposible que lo hagáis mal pero hasta cuando el concierto por lo que sea ha habido algún problema técnico lo que sea todavía la gente ¿verdad? claro eso es la leche ¿no? eso es la leche ¿cómo lidiáis con eso? porque de verdad que no me está en la cabeza o sea hacíamos esa reflexión nosotros estamos flipando porque en 10 años hemos conseguido dar un concierto para 16.000 personas que han pagado para Venus y tal y piensas en un futbolista de este nivel que está semana tras semana con 50.000 personas 60.000 personas 80.000 personas todos los fines de semana ¿te consigues abstraer de eso cuando estás en el campo? es que vamos si no lo has conseguido no eres jugador ¿vale? o sea la gente que está es que ya lo van a conseguir y si no lo has conseguido no estás jugando ahí estás jugando en otro nivel porque claro es como la música me imagino que esto hay un apartado técnico o sea tienes que conocer los rendimientos de la profesión de la composición de los instrumentos que toque tal por el fútbol es lo mismo pero luego hay otra serie de elementos que a la gente se le pasa desapercibido porque se cree que no importa pero tienes que tener personalidad tienes que tener capacidad de concentrarte tienes que tener capacidad de abstraerte y si no consigues eso no eres o sea o no eres no estás para la edite claro aquí también hay categorías también me imagino que en el mundo de la música está el que como vosotros podéis meter a 16.000 o espero que el día de mañana podáis meter 50.000 tíos en un estadio para darle un concierto y habrá gente pues que no saldrá yo tengo un amigo que estudiaba conmigo mi amigo Mario Rivas que tocaba la batería de puta madre pero que nunca ha pasado y toca mucho por graditos de Madrid pero no ha pasado de ahí ¿por qué? pues porque nunca se ha rido a dar el salto y a enfrentarse me imagino que ha tomado el desafío que te presenta la música ya no solamente el hecho de componer sino lo que es el fenómeno musical en sí que consiste en componer trabajar duro y diario pues no creo que sea fácil tampoco ni mucho menos sacar discos buenos sacar canciones cada vez mejor intentar yo que sé renovarte y tal y además enfrentarte un poco lo que es la sociología de la propia música que eso también es complicado y vales o no vales la parte de la abstracción yo creo que yo creo que cuando más disfrutamos es cuando no pensamos claro cuando estás en el escenario a veces estás pensando y te dejas de pensar o voy a equivocar porque si lo dejas de sentir te empiezas a pensar que hay mucha gente que puede fallar algo es que hay días que si empiezas a pensar en eso claro te paralizas y no harías nada en el mundo del fútbol pasa lo mismo si tú sales a jugar un partido pensando que vas a fallar la ocasión del gol entonces no jugarías o sea si tú tienes un mano a mano con el portero y si te cagas por las patas abajo y no entras pues entonces que no vales para jugar tienes que jugar tienes que hacer otra cosa estamos a tiempo los tres de hacer una prueba con el primer equipo nosotros vamos a hacer el camino al revés nos vamos a jubilar de la música él por si acaso ya se ha venido la camiseta por cierto me traigo mi camiseta de la que será el gimnasio ahí las horas de gimnasio una puja una puja violenta por ahí de ahí le contaba una anécdota sobre la camiseta para hermanada la camiseta para hermanada desde los años 86 y 67 68 cuando yo estaba en el Real Madrid y le estaba contando que nos llevaron una vez a jugar un partido amistoso contra el Parma que acaba de subir de segunda a primera división que lo entrenaba Saki y te contaba que luego después de ese partido Saki ya pasó al Milán que construyó el gran Milán que para mí revolucionó el mundo del fútbol para siempre y el fútbol ya no volvió a ser lo que era después de Saki y recuerdo que ese partido nos pintaron la cara y nos la cogimos ni con la mano que dijo y era con esa camiseta yo la última por favor ¿quién tiene más juerga? ¿los futbolistas o los escritores? ¿quiénes son los más locos? los escritores y más que los músicos también te lo digo mucho peores que los músicos hasta aquí eso ya es casi una mitología los jugadores ya no salen bueno pues yo siento mucho voy a tener que cortar que luego ya yo me llama la atención pero me gustaría pedirte que dejaras para el próximo invitado o invitada una pregunta una pregunta cualquiera que te gustara pero así en asarto al aire y sin saber quién es la que te dé la gana pues no sé para estas cosas espontáneas es un horror tengo que pensar un poco ayudarle un poco a ver qué pregunta yo no sé no sé yo qué sé a mí me gusta hay una pregunta clásica es que claro depende ¿no? quién sea ¿no? no sabemos quién es no sabemos quién es a ti te gusta mucho el tema musical ¿eh? traes muchos temas tú por una vez es que yo ya hago un montón ah pues te voy a decir una cosa ¿qué piensas de la... porque se me acaba de ocurrir a propósito de la música ¿por qué hace años la música hegemónica la que casi todo el mundo era música anglosajona ¿no? y ahora se escucha solamente música pues eso latina latina ¿por qué? ¿qué ha cambiado para que eso sea así? buena pregunta ¿está cierto o no? ¿no? ¿tú ahora escuchas gente? sí o sea hay una hegemonía hay una hegemonía que no digo yo no me meto con ese estilo musical a mí no me gusta ¿vale? a mí no me gusta hay un cambio y hay que constatarlo y hay que dejar esa pregunta bueno pues hay que cortar en algún momento quiero dar las gracias a Miguel por haber venido a ti y a todo el mundo que han venido y Alberto Rafa por estar aquí a todos vosotros a Estrella Levante a Camón y a Tonino que ha hecho la sintonía que vamos a escuchar ahora Tonino Posta de Mi Cafeína muchas gracias el canal de Evangelio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!